Luego del programa que acabamos de tener, del resultado rotundo de las elecciones de Argentina este fin de semana de la mano de Javier Milei, aliado con el macrismo, pensaba que quería retomar como novedad editorial un libro que mencionamos justamente hace dos semanas en el programa que dedicamos a las nuevas derechas en América Latina, pero en el que en ese momento no profundizamos. Y se trata del libro Tomar Partido, trayectos, aprendizajes y desafíos para los partidos progresistas en América Latina y el Caribe, un libro apoyado por la Fundación Friedrich Ebert, sección Uruguay y Claxo en el marco del proyecto Toma Partido, coordinado por René Ramírez, con prólogo de Karina Batiani. ¿Por qué retomarlo frente a este escenario? Porque es necesario enfrentar a este neoliberalismo recargado, es preciso reconstruirse, hacer una autocrítica y pensar las políticas de los progresismos en nuestra región, para marcar agendas y para poder también interpretar las decisiones de los pueblos en el nuevo giro a la derecha, así como en la emergencia de corrientes de derecha en todo el mundo. Este es el otro libro del que hablábamos. Yo me estoy refiriendo en este momento a Tomar Partido. En esta obra colectiva que se llevó adelante y que compartimos, digamos, en ella el desafío de consolidar y fortalecer la democracia, tiene un valor enorme que es el de proporcionar elementos para el pensamiento político latinoamericano. Nos introduce en un fenómeno de trascendencia singular que tuvo lugar en América Latina y el Caribe a principios del siglo XXI, en medio del consenso global neoliberal, una oleada de gobiernos progresistas emergió desafiando los postulados neoliberales predominantes. Estos gobiernos, como sabemos, lograron un periodo de predominio que permitió la recuperación de la capacidad de bienes y servicios públicos, la ampliación de derechos, el reconocimiento de diversos grupos sociales, junto con algunas reformas institucionales y las lecturas de los colaboradores de este libro se fundamentan en muchas cuestiones, en el ambientalismo, los feminismos, el antirracismo, desde una perspectiva internacionalista. Este libro, digamos, yo creo y estoy convencida que es una lectura imprescindible para académicos, para partidos políticos, para militantes, para expertos apasionados por entender los progresismos en América Latina, aprender de las experiencias vividas, pero sobre todo pensar si existen acaso, yo pensaba nuevas formas de hacer política, de pensar la militancia, de pensar las micromilitancias, como estuvimos viendo en las últimas semanas en nuestro país, comprender los desafíos que hay que encarar frente a las tensiones y las incertidumbres en el marco del asedio que viven nuestras democracias en la actualidad. Es un volumen, digamos, que en definitiva se piensa como una inspiración para los partidos progresistas con el objetivo de interpretar el presente e interpelar el futuro. Un futuro sin duda complejo, como venimos viendo, pero que debemos disputar. Así que los invito a descargarlo. El libro se llama Tomar Partido y es el libro que publicamos en coedición con la FES hace muy poquitos días. Maravilloso, Fer, entonces, y aparte lo podemos encontrar en acceso abierto y eso es lo que da la posibilidad de los libros de Claxo. Entiendo que hay dos novedades más o dos noticias que tenés en relación a la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, por supuesto, porque este sábado 25 de noviembre y hasta el 3 de diciembre se inaugura la Fera Internacional del Libro de Guadalajara que tiene como invitado a la Unión Europea. Vamos a participar desde Claxo dentro del stand de la red al texto, el stand G5 para quienes estén por allí y quieran visitarnos en un consorcio de universidades. Casi todas de ellas, por no decir todas, son centros miembros de Claxo. Con ellos reunidos participamos de un stand colectivo con quienes compartimos los mismos intereses y vamos a tener en exposición una parte importante del catálogo de libros impresos de Claxo y de las últimas novedades. Vamos a participar también del programa profesional y académico que se va a llevar a cabo la semana que viene, centrado en la importancia de la inteligencia artificial en las distintas etapas de la producción de libros académicos, que es un tema que, digamos, va cobrando cada vez mayor relevancia en cada uno de los encuentros internacionales vinculados a la edición académica y científica de los que participamos y a los desafíos actuales en la edición de nuestra región y de la Unión Europea como invitado, ¿no es cierto? Vamos a tener actividades, por ejemplo, vamos a lanzar la colección Calas Claxo que ya tiene ocho volúmenes publicados junto a colegas de la Universidad de Guadalajara el miércoles por la tarde, incluido el último libro que acaba de salir y que presentamos aquí en Buenos Aires la semana pasada en la Universidad Nacional de San Martín junto a Hans-Jürgen Burkhardt, el director general de Calas que estuvo de visita en Buenos Aires, el libro es de la sustentabilidad al desarrollo entre el extractivismo verde y la transformación socioambiental que vamos a presentar ahora directamente también en Guadalajara. Vamos a participar de misiones con bibliotecarios para fortalecer nuestra biblioteca, encuentros con promotores de lectura, donde vamos a relanzar el afiche Ventana al Mundo de Juan Villoro y Alejandro Magallanes, dos grandes referentes de la literatura y la ilustración mexicana sobre el derecho a la lectura y las sociedades lectoras allí en colaboración con el Parque Cultural Valparaíso, encuentros con traductores, editores de todas partes del mundo, hay un programa de invitados latinoamericanos e internacionales muy potente, habrá homenajes, entregas de premios muy reconocidos en el ámbito de la literatura y la cultura latinoamericana, como el premio Sor Juana Inés de la Cruz, también se va a entregar el premio al periodismo cultural y el premio de lenguas indígenas de América. Así que bueno, vamos a estar allí presentes con Claxo, con nuestro catálogo, con nuestras publicaciones, para poder difundirlo a todo el público de América Latina que va a estar allí presente. Fer, entonces, a ver, ¿dónde, si entro a la Feria del Libro de Guadalajara? Pueden buscar a Claxo y van a encontrar, buscan como expositor, encuentran a Claxo, encuentran el número de stand, encuentran nuestro catálogo, los libros que van a estar allí presentes y que van a poder conseguir. Pueden entrar a la Feria de Guadalajara, al sitio directamente de la FIL y ahí van a encontrar, digamos, todo nuestro catálogo y dónde nos pueden encontrar a nosotros durante el transcurso de la feria. Genial, Fer, bueno, maravilloso. ¿Vas a estar por allá? Sí, vamos a estar por allá, vamos a viajar con... La buscan a Fernanda, porque vos sabés, busco a Fernanda Bampín, al equipo de Claxo. Sí, podés buscar directamente, podés buscar en el sector de profesionales y también quien quiera, los centros que están por allá, que muchos de ellos se van a encontrar con nosotros, también nos pueden buscar. Una maravilla, Fer. Bueno, excelente viaje, excelentes jornadas allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que sabemos que es muy, pero muy importante estar allí y sobre todo con los libros de Claxo. Así que, bueno, después nos contarás cuando vuelvas cómo fueron estas jornadas. Y gracias también por la recomendación del libro que, digo, en el marco de este cambio, de cierto cambio de panorama político en la Argentina, digo, los libros de Claxo ayudan y mucho. Estoy leyendo uno sobre nuevas derechas, también central, fundamental, digo, con un montón de definiciones para poder identificar, son nuevas derechas, son nuevas extremas derechas. Muy, muy interesante los libros de Claxo ahí en la librería y en la biblioteca de Claxo. Así que gracias, Fer. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes.